Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Algunos lo aprendieron y por más que vociferen que son juaristas, ya no viven en la idea de la justa medianía. A lo bueno le han llamado malo y a lo malo hoy le llaman bueno. Aguas, México. Ante la traición y las acciones realizadas por Victoriano Huerta para asumir la presidencia, el 19 de febrero de 1913, el 23 Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano e Independiente del Estado de Coahuila emitió a través del Decreto 1421 un pronunciamiento que desconocía al gobierno de Huerta. Para el 25 de marzo del mismo año, Venustiano Carranza, gobernador constitucional del Estado de Coahuila, llegó a la hacienda de Guadalupe en el municipio de Ramos, Arispe. En dicho lugar, poco más de 70 jefes oficiales constitucionalistas, representantes de todo el país, con fervientes deseos de concretar cambios en materia de derechos políticos y sociales. Ante esto, el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, el cual indicaba la necesidad de restablecer la legalidad en la República, definiendo las bases para la creación de nuestra Constitución, misma que se concretaría hasta 1917. Lo cual nos permite recordar que existen gobiernos espurios cuya finalidad es el poder y el control. Sin embargo, a la par existe la oposición, quienes confiamos y defendemos los principios que hoy nos permite estar en esta tribuna. Y, por supuesto, los de nuestra Constitución, la cual en este gobierno ha intentado ser denigrada y menospreciada. Incluso hay quienes se han atrevido a señalar que su doble moralidad es más importante que nuestro Pacto Supremo, que ha definido los derechos y obligaciones de toda la ciudadanía mexicana. No obstante, como referí, nuestro trabajo es defender lo que a miles de mujeres y hombres les costó, el darnos patria y establecer un control de contrapesos para evitar que una sola persona busque establecer sus propias leyes a modo. Hoy, como hace más de 100 años, las y los mexicanos hemos tomado las calles cuando ha sido preciso en marchas y manifestaciones que le han gritado a ese tirano de Palacio Nacional que estamos aquí para defender la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, los órganos autónomos y, por supuesto, la democracia de los intentos de avasalle y de autoritarismo. Vengan de quien vengan estos actos, no van a pasar. Un gobierno usurpador fue destituido el 26 de marzo y en este 2024 un gobierno dictador y enfermo de poder será erradicado de nuestro país. Los objetivos planteados en el Plan de Guadalupe fueron precisos y contundentes, necesitándose siete artículos para llamar al pueblo a no legitimar el gobierno de Victoriano Huerta y desconocerlo. Hoy, de igual forma, los planteamientos son los siguientes. El plazo para deshacernos del gobierno de Cuarta es el 2 de junio, 2 de junio, uniendo fuerzas con una mujer chingona que ha demostrado no tener miedo a la imposición y darle la cara de frente al gobierno nepotista que hoy impera. Establecer una medida de seguridad pública adecuada y eficaz, salud y medicamentos adecuados con cobertura para todo el país, reforzamiento a nuestras instituciones autónomas. Concluya, diputado. Pero hoy, como más de 100 años, eliminaremos a cualquier gobierno que intente violentar nuestros derechos y arrebatarnos lo que hemos construido. La patria y la dignidad se defiende y se defiende desde aquí, desde este lado de la historia. Muchas gracias por su atención.